La audiencia de todos ustedes, y queridos periodistas, vamos a escuchar un momento unas palabras del doctor Andrés Guerra y del doctor Luis Alfredo Ramos. Antioquia, nosotros como partido tenemos muy claro el rol y el compromiso que tenemos. Y ese rol y ese compromiso, primero invita a ser afectivos, respetuosos. Nuestros cierres de campaña en Antioquia, hoy los modificamos de manera silenciosa, prudente, sin publicidad política, para pararnos al frente de un ícono de nuestra antioqueñidad, que es EPM. Y por eso, los actos culturales, folclóricos que hoy íbamos a realizar, han sido cancelados para venir y pararnos acá en la Plaza de los Pies Descalzos y ser solidarios con la región, ser solidarios con las comunidades, ser solidarios con las autoridades, ser solidarios con EPM, con sus trabajadores y Antioquia. Y nuestra coalición dice, hidroituango, adelante. Muchas gracias. De mi parte, venir a acompañar al presidente Uribe y a todos ustedes, Andrés Guerra, para expresar nuestra solidaridad con las empresas públicas, con su administración, con sus ingenieros, con todos los funcionarios. Empresas públicas de Medellín son un patrimonio, no solamente de la ciudad de Antioquia, sino de Colombia. Estamos unidos a ella en esta situación que ha atravesado. Y tenemos fe y oramos para que empresas públicas salgan adelante de esta situación y puedan tener adelante el proyecto de Hidroituango, que será el más grande de Colombia. Seguimos con fe en que Hidroituango y Hidroituango le dé energía a Colombia. Nuestra solidaridad a las empresas públicas en estos momentos y nuestra fe en que salgan adelante. ¡Fuerza este EPM! Bueno, inmensa... Por usted tenemos Hidroituango, por usted otorremos... ¡Un aplauso para él! ¡Bravo! Muchos, muchos agradecimientos a todos ustedes. Bueno, gracias a Dios hasta el momento no hay víctimas humanas. Y confiamos que todas las medidas que han tomado protejan la vida y los enseres de los moradores de los municipios de Hidroituango. Lo primero que celebramos es que no haya habido víctimas. Y es nuestro deseo fervoroso de que esto se pueda superar sin víctimas humanas. Lo han dicho el doctor Andrés Guerra, el doctor Luis Alfredo, el gobernador y exalcalde de Medellín, que esto es un patrimonio para todos los colombianos. No hay una empresa privada en el mundo que acometa hoy la construcción de una obra de 2.400 megas, que es Hidroituango. Solamente lo hace una empresa del Estado, en este caso del municipio de Medellín, asociada con el departamento de Antioquia, pero más que del Estado, una empresa que tiene gran sensibilidad por la comunidad. Yo diría de empresas públicas y de la ciudadanía que han tenido una mutua relación de afecto. Empresas públicas siempre ha presentado un gran balance social. La obra social que adelantan los alcaldes de Medellín ha sido financiada en un alto porcentaje por empresas públicas. Los proyectos ejecutados por empresas públicas son proyectos con una gran responsabilidad social. Los costos de esos proyectos para atender a las comunidades con viviendas, con escuelas, con carreteras sustitutivas, con centros de salud, con colegios, han sido enormes. Pero, por fortuna, esos costos se han ejecutado en favor de las comunidades. Empresas públicas ha prestado un gran servicio en servicios públicos, en construcción de obras gigantes que le sirven a todo el país con inmensa responsabilidad social. Y ha prestado un gran servicio atendiendo con su presupuesto a través de la Alcaldía de Medellín los programas sociales de la ciudad. Por supuesto, estamos frente a un hecho muy grave. Cuando este proyecto del cual se ha hablado durante 30 años empezó a tomar cuerpo en 1995 con la división de ISA e ISAGEN, que nos lo entregaron para que lo adelantara a la gobernación de Antioquia y que se buscó que la gobernación participara para que pueda tener unas rentas frescas, para que el ente departamental no dependa solamente de cigarrillos y de licor, vino a tomar cuerpo más adelante, paso a paso. Y entonces, después, le entregamos nosotros la antorcha al doctor Luis Alfredo Ramos, quien le puso todo el entusiasmo desde su cargo de gobernador. Este proyecto es muy importante para la ciudadanía, para el país entero, para Medellín y para el departamento. Para el país entero, Colombia debería estar hoy necesitando 19.000 megas. La desaceleración de la economía la ha llevado a que apenas se esté necesitando entre 16.000 y 17.000. Pero este solo proyecto tiene 2.400 megas. O sea que en el conjunto de necesidades del país, este proyecto tiene un peso específico muy alto. Y es muy importante para la región. Los municipios como Ituango, San José de la Montaña, Liborina, Briseño, Toledo, abajo de San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Sabana Larga, todos esos municipios primero han tenido beneficios con las obras que se han ejecutado por el proyecto. Yo de joven, cuando iba en un vehículo a Ituango y nos demorábamos 8 o 9 horas por una carretera destapada, nunca pensé que se pudiera ir por una buena carretera a Ituango. Y hoy se puede gracias al proyecto, a empresas públicas de Medellín. Este proyecto es de gran trascendencia. El país lo tiene que salvar. La presencia nuestra aquí es para expresar con nuestra responsabilidad de haber estado en la alcaldía, en la gobernación, con la responsabilidad del doctor Andrés Guerra, con la mía adicional de haberme formado profesionalmente en empresas públicas de Medellín, en el proceso de construcción del Peñol, que también muestra un resultado social extraordinario. La presencia nuestra aquí es para decirle a empresas públicas que esa empresa la queremos mucho, que somos solidarios con ella, que el país la necesita, que en esta hora de dificultades todos la tenemos que apoyar, que se corrijan los problemas, que se cumpla con la ley, que se hagan las investigaciones del caso, pero que la obra se haga, que lo que haya que reparar se repare, que las dificultades que haya que superar se superen, queridos amigos. Eso es todo. Y agradecemos mucho, queridos periodistas, su presencia, y verán que estos ciudadanos que nos hemos congregado aquí, aquí no hay pancartas políticas, estamos a ocho días de elecciones, aquí hay una expresión de cariño, una expresión del sentido de pertenencia que millones de hijos de esta comarca y millones de colombianos tenemos por empresas públicas de Medellín. Un modelo. Difícil encontrar una empresa del Estado que se haya conservado sin clientelismo, con eficiencia. Difícil encontrar una empresa que haya acometido obras de esta envergadura que requiere el país. Por eso hay que apoyarla y dar ánimo en este momento. Las dificultades, queridos amigos, son para vencerlas. Es una prueba grande, pero con la calidad científica de los equipos técnicos de empresas públicas de Medellín habremos de salir adelante. Yo, desde aquí, en mi condición de expresidente de la República, quiero decirle a los colombianos que esta empresa ha sido fundamental para que toda Colombia tenga energía. para que en muchos departamentos de Colombia haya distribución de energía. Que esta empresa es fundamental para el futuro de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Vamos a rodearla, a preservarla, que mejore la obra, que la recupere y que la saque adelante. Muchas, muchas gracias a todos.